Cumplir tus sueños Bienvenidos al Orteo Loto Las mañanas son mejor cuando inicias ganando mucho dinero Es por eso que Loto dice presente con un sorteo más Son las 11 en punto de la mañana De hoy martes 14 de enero del año 2020 Espero que estén listos con sus boletitos Porque vamos a dar inicio a la diversión ganando mucho dinero Con premiados y premiados VIX Primer número favorito, primer dígito 8, siguiente dígito Es el 6, primer número ganador 86 Conoceremos el segundo número premiado, primer dígito Es el 1, siguiente dígito 9, segundo número ganador 19, reitero 86 y 19 Continuamos la diversión de esta mañana Y ahora vamos a pegarle a su suerte con sus 3 números favoritos de pega 3 Primer número favorecido Y este es 27, siguiente número 57, tercer y último número ganador Y este es el 90, repito 27, 57 y 90 Queridos soñadores y ustedes que soñaron hoy Ha llegado el momento de juntos hacerlo realidad con la diaria Conocemos el primer dígito seleccionado 3, segundo dígito 9, número ganador de la diaria es el 39 Con su símbolo de sueños jabón En el cuadro del cuerpo representado por el hombro izquierdo Carta astrológica cáncer Números relacionados 94 y 95 Ha llegado el momento de aumentar su dinero con más uno El número ganador es el 5 Repito el número ganador para la diaria 39 Con su símbolo de sueños jabón Y para más uno es el 39 más 5 Muchas felicidades Estoy muy contenta de haber compartido con todos ustedes Y les recuerdo que pueden adquirir sus juegos favoritos A través de compras en línea ingresando a juega.loto.hn Muy buenos días ¡Gracias!